Abusadas mamacitas que ya llegó su aventurero Póngase abusada, abusada Yo soy el aventurero Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Aventurero Aventurero Me gustan las altas y las chaparritas Las fracas, las gordas y las chiquititas Solteras, tibijudas y corseaditas Me encantan las charlas de caras bonitas Putas, 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 putas Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Aventurero 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 Me gustan las altas y las chaparritas Las fracas, las gordas y las chiquititas Solteras, tibijudas y corseaditas Me encantan las charlas de caras bonitas Putas, 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 putas Ay, la, 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 la Aventurero Aventurero Me gustan las charlas de caras bonitas Las altas y las chaparritas Las fracas, las gordas y las chiquititas Solteras, tibijudas y corseaditas Me encantan las charlas de caras bonitas Putas, 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 putas Ay, la, 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 la Aventurero La, 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 la